Arrancó ayer el torneo triangular y preparatorio de verano en Puerto del Carmen, donde se enfrentaron en la jornada inaugural una selección de tías contra el representante lanzaroteño en la tercera ref, el San Bartolomé. El equipo de Juan Antonio Machín se adelantaba en el marcador, pero el combinado local lograba empatar en el minuto 44. La igualdad llegaría hasta el final y debió ser la lotería de los penaltis la que decidiera el nombre del ganador. Finalmente el San Bartolomé se llevó la victoria y ya espera, en la que se considera final del torneo del sábado, al Tenerife B. El filial blanqueazul, equipo de segunda ref, como el Unión Sur Yaisa, entrará en competición en la tarde de este viernes contra la selección de tías a las 9 de la noche en el campo de fútbol de Puerto del Carmen.